Hola, yo me llamo Paula, creo que ya me conocéis y voy a hacer el experimento que es el vaso que bebe solo. Lo que creo que va a pasar es que de pronto todo el agua cae en el plato se va a meter dentro del vaso sin yo hacer nada. Los materiales son agua, un plato hondo, un mechero o una cerilla, una vila y un vaso de cristal. Ahora voy a hacer los pasos. Primero se coge el agua y se echa dentro del vaso, en el plato. Ahora se coge la cerilla y se pone la vela y se pone, se intenta poner en medio del plato. Ahora calzamos la vela. Y yo la soñé. Ahora se coge el vaso y se pone boca abajo encima de la vela. Pues se espera un rato. Y como se ve, parte del agua entra dentro del vaso. Ahora, las conclusiones. Pues efectivamente, casi todo el agua se ha metido dentro del vaso y la vela se ha apagado y ha flotado. Todo esto pasa gracias a la vela, que a la encendida quema el oxígeno que hay dentro del vaso, el cual crea un vacío que hace que el agua se meta dentro. Es el vaso y pone boca abajo encima de la vela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.